Números 24, 17, nos dice un texto muy interesante. Sabéis, nosotros, aquí os he expuesto algunas veces, cómo cogemos los textos, normalmente a veces, en un sentido muy espiritual. Quizás esto es lo que nos ha hecho que no comprendiésemos más sobre la puerta del cielo. Pero, ¿sabéis? A veces los textos tienen mucha más literalidad de la que nosotros llegamos a captar en un principio, por cómo nos han educado. Este texto nos dice, lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca, saldrá estrella, en mayúsculas, de Jacob, y se levantará cetro de Israel, y herirá las sienes de Moab, y destruirá a todos los hijos de Set. Si nosotros interpretamos ese texto, cuando lo leemos, saldrá estrella de Jacob, de Israel, entendíamos, o entenderíamos, ah, claro, el Mesías saldrá de allí, ¿verdad? Y así fue. Pero cuidado, ¿qué entendieron los magos de Oriente? Para estar pendientes del cielo, hasta ver que había una estrella distinta, que es la que marcaba el nacimiento del Mesías. Ellos cogieron este texto, con toda su literalidad, esa estrella, que ya sabemos que era formada por ángeles, no por meteoritos, ni cometas, ni historias, pero una estrella, en el sentido literal. Ellos captaron el significado del texto, porque no solo era un simbolismo, era una realidad. Lo mismo nos puede suceder a nosotros, con todo lo que a veces leemos, básicamente con las puertas del cielo. Sigamos viendo textos. Deuteronomio 33, versículo 2, nos dice, Dijo, Jehová vino de Sinaí, y de Seir les esclareció, resplandeció desde el monte de Parán, y vino de entre diez millares de santos, con la ley de fuego a su mano derecha. Y vino de entre diez millares de santos. ¿Quiénes son? Los ángeles. Resplandeció desde el monte de Parán. Venía con una gran gloria, con algo que iluminaba tremendamente, y con la ley de fuego a su mano derecha. No hay como Dios, de Jesurún, nos dice el versículo 26, quien cabalga sobre los cielos para tu ayuda, y sobre las nubes con su grandeza. Cabalga. ¿Qué significa cabalga? Monta sobre algo. No quiere decir que se sube encima de una nube y va flotando, como Dragon Ball, etc. ¿Verdad? No, no. Sobre algo cabalga. Lo que os estoy diciendo es una tontería, ya iremos viendo más textos, tranquilos. Primero de Samuel 10. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos, y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Jehová tronó con gran estruendo. ¿Cómo truena Jehová? ¿Lanzando truenos? Algo hacía como si tronara. ¿Con qué? Segunda de Reyes, capítulo 2, versículos del 1 al 11. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Atención a este episodio. Un torbellino hacia el cielo para llevarse a Elías. Automáticamente nosotros leemos torbellino, ¿qué imaginamos? Ah, pues es como un huracán que da vueltas y se lo lleva así como con un huracán, ¿no? ¿Es eso realmente? Y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. ¿Os suena Betel, eh? La puerta al cielo. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron, pues, a Betel. Y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Y él dijo, sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir, Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron, pues, a Jericó. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Él respondió, sí, yo lo sé, callad. Y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron, pues, ambos. Y vinieron cincuenta varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, más si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. ¿Esto era un carro de fuego? Imaginaros un carro, tipo de los que se utilizaban para la guerra, por ejemplo, con dos caballitos de fuego, y que se para a los dos y sube en un torbellino. ¿Realmente era esto? ¿O nos estaba haciendo una descripción de algo realmente impresionante? Un carro de fuego. Aquí ya no es Moisés el que escribe, ¿eh? Se describe de ostra forma, con otros vocablos. Algo con lo cual Dios ya se había manifestado también antes. ¿Es ciencia ficción lo que os estoy diciendo? Bueno. Versículos del 12 al 21. Viéndolo Eliseo, clamaba, Padre mío, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. Fijaos lo que clama Eliseo. Carro de Israel y su gente de a caballo. Pero algo especial, ese carro de Israel, era Dios. ¿O es en lo que iba Dios? Alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió, y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado y pasó Eliseo. Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron, El espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Y dijeron, Y aquí hay con tus siervos cincuenta varones fuertes. Vayan ahora y busquen a tu Señor. Quizá lo ha levantado el espíritu de Jehová. Y lo ha echado en algún monte o en algún valle. Y él les dijo, No enviéis. Más ellos lo importunaron, hasta que avergonzándose dijo, Enviad. Entonces ellos enviaron cincuenta hombres, los cuales lo buscaron tres días, más no lo hallaron. Y cuando volvieron a Eliseo, que se había quedado en Jericó, él les dijo, No os dije, yo que no fueseis. Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo, He aquí, el lugar en donde está colocada esta ciudad, es bueno. Como mi Señor ve, más las aguas son malas y la tierra es estéril. Entonces él dijo, Traedme una vasija nueva y ponete en ella sal, y se la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo, Así ha dicho Jehová, Yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Vemos también esta situación, en que Eliseo recibe una doble porción del espíritu de Elías, y actúa con su poder. Buscan a Elías, ¿para qué? Para nada. Elías se había trasladado al cielo, Dios lo había arrebatado, y ya estaba en el cielo. Versículos de 22 a 25 nos sigue diciendo, Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Después subió de allí a Betel, y subiendo por el camino, salieron los muchachos de la ciudad y se burlaban de él, diciendo, Calvo, sube, Calvo, sube. Y mirándole atrás los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron dos osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. De allí fue al monte Carmelo, y de allí volvió a Samaria. Ya veis si tenía el poder de Dios. ¿Sabéis? Helen White describe el porqué de toda esta situación. Se pitorreaban, se mofaban de un profeta de Dios, por tanto se estaban mofando del enviado, o del que tenía el don profético de Dios. Dios no podía tolerar eso entre su pueblo, tuvo que cortar por lo sano. Porque si no, el mal se hubiese acrecentado y todo el pueblo se hubiese girado contra Dios. Job 38.1 Entonces respondió Jehová Job desde un torbellino. Y dijo... ¿Desde dónde dice que respondió? Desde un torbellino. ¿Qué hace un torbellino? Un torbellino... ¿Cómo gira? En redondo, ¿verdad? Va haciendo círculos, ¿no? Como un tornado, sí. ¿Relacionáis algo mentalmente, vosotros que sois del siglo XX y XXI, con algo que da vueltas? ¿Desde lo cual algo puede suceder? ¿Aún no? Bueno, ya iremos viendo qué puede ser todo esto. Esaías 19.1 Profecía sobre Egipto. Y aquí que Jehová monta sobre una ligera nube. Y entrará en Egipto, y los ídolos de Egipto temblarán delante de él, y desfallecerá el corazón de los egipcios dentro de ellos. Antes hemos dicho que cabalgaba. Aquí dice ya monta. Sobre una ligera nube. ¿Qué es eso? ¿Jehová necesita subirse en una nube de las que vemos cada día? ¿Para hacer lo que iba a hacer? ¿O se está refiriendo a algo más? ¿Para describir algo que está o procede del espacio de arriba? Y que él tiene que identificar como una nube, que es lo único que está por encima de su cabeza. Isaías 29.6 Por Jehová de los ejércitos serás visitada con truenos, con terremotos y con gran ruido, con torbellino y tempestad y llama de fuego consumidor. ¿Qué nos está describiendo aquí? Una vez más, lo mismo que podía acontecer en el Sinaí. Algo en lo que Dios se manifiesta. Veamos más. Isaías 30.27.30 He aquí que el nombre de Jehová viene de lejos. Atención. Viene de lejos. Su rostro encendido y con llamas de fuego devorador. Sus labios llenos de ira y su lengua como fuego que consume. Su aliento cual torrente que inunda. Jehová llegará hasta el cuello para zarandear a las naciones con clima de destrucción. Y el freno estará en las quejadas de los pueblos haciéndoles errar. Y Jehová hará oír su potente voz. Y hará ver el descenso de su brazo con furor de rostro y llama de fuego consumidor. Con torbellino, tempestad y piedra de granizo. Una vez más, mirad cómo está equiparando el aspecto y lo que procede de Jehová con cosas parecidas a fuego, cosas que proceden, potentes voces, etc. Sigue diciendo, torbellino, porque Tofet, dice el versículo 33, ya de tiempo está dispuesto y preparado para el rey, profundo y ancho, cuya pira es de fuego y mucha leña. El soplo de Jehová, como torrente de azufre, lo enciende. ¿Recordáis que cayó en Sodoma y Gomorra? Azufre. Una vez más, algo procede de Dios que es capaz de hacer descender todo esto. ¿Es sólo por climatología que él puede hacer, provocando alteraciones? ¿O puede hacer más cosas aún de lo que nos pensábamos que, bueno, eso es ciencia ficción? Isaías 66, 15. Porque hay aquí que Jehová vendrá con fuego, y sus carros como torbellino, para descargar su ira con furor y su reprensión con llama de fuego. Sus carros como torbellino. ¿Cómo avanza un torbellino? Haciendo círculos. ¿Cómo van los carros de Jehová? Haciendo círculos. Con fuego. ¿No recuerdan nada que conozcáis? ¿Eh que sí? Luego veremos los plagios de Satanás, una vez más. Si ahora nos estamos dando cuenta de lo que está describiendo la Biblia cuando aparece Dios. Jeremías 4, 13. Y aquí que subirá como nube, y su carro como torbellino. Más ligeros son sus caballos que las águilas. Van muy rápidos estos carros. Ahí de nosotros porque entregados somos a despojo. Los carros de Dios, como una nube, suben. Como carro como torbellino, dan vueltas. Y son muy rápidos, más que las águilas. ¡Fuuu! Sigamos. ¡Fuuu! Sigamos.